... Emilio Salgari, uno de los escritores de culto de varias generaciones de adolescentes... ...de espinilla rebelde e imaginario metafísico... ...se quitó la vida sólo seis días después de la muerte de su mujer... ...internada en un manicomio. En aquella madrugada, Salgari se suicidó desgarrándose a navajazos la garganta y el abdomen. Era alcohólico osco, perverso, probablemente sifilítico y decididamente antisocial. Además, fue una víctima del amor por su esposa Ida Perucci... ...actriz caprichosa, escandalosa, mujer exuberante e indiferente a las convenciones sociales. Alcohólica, contagiada de sífilis, ninfomana según sus médicos... ...Salgari la obligaba a disfrazarse de la perla de la buán... ...cuando los estudiantes llegaban de visita a la casa del padre de Sandokan y del corsario negro. Emilio Salgari decía ser capitán de gran cabotaje... ...pero lo cierto es que su experiencia como marino parece haberse limitado a unos pocos viajes de aprendizaje... ...en una bioescuela y un viaje posterior, probablemente como pasajero, en el barco mercante Italia Una... ...que navegó durante tres meses por el Adriático. Pese a su fantasiosa autobiografía, no hay evidencia alguna de que realizase más viajes. También decía que muchos de sus personajes estaban basados en personas reales que conoció en su vida como marino. Otra impostura. Se presentaba como un imaginativo escritor de aventuras para jóvenes y como un bohemio... ...lo cual permitía a sus editores alimentar la leyenda del aventurero Lobo de Mar... ...que el mismo Salgari había creado no sin coquetería. Llevaba tacones altos para ocultar su baja estatura... ...y usaba seudónimos rimbombantes que se inventaba, como por ejemplo el de almirante Guido Altieri. Estaba loco de amor por su mujer, Ida, que era morena, bonita y rica. Era conocida por su alegre desprecio del que dirán. Un domingo por la mañana se lanzó entre los militares vestidos de gala y los besó uno tras otro. Ida y Salgari eran una pareja borrascosa. Se peleaban continuamente. Cuando la internaron en un manicomio, los médicos la describieron como exaltada, desordenada, erótica, inquieta, verborreica... ...descuidada en su atuendo, blasfema e impúdica. Emilio e Ida eran dos seres frágiles ligados por una relación turbia y destructiva. Extindidos, enamorados pero viciosos, alcohólicos pero padres de cuatro hijos, pareja muy famosa pero sin estatus social. Él sumamente bien pagado pero siempre sin un centavo. La relación entre ellos era muy fuerte y estaba inmersa en la ficción hasta que compareció en sus vidas la dura realidad. Con el internamiento de Ida fue como si una esponja hubiera borrado a los héroes de Salgari. Quedó el hombre que no podía más y ya no sabía escribir. Por eso se mató y de tan mala manera. Gracias. 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 Gracias.